Música Usando cerrós y arroyos he venido para verte palabras de amor que sí Música Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirías lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso sería bien correspondido por tus caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Música 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 ¿Quién podrá mirarse en esos ojos que al mirar destrozan corazones? Música Música Te daré mi vida y alma entera y estarás feliz entre mis brazos Música Florecita perfumada Música 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 Yo juré que no hay de amar a nadie si tu amor rechaza mi cariño Música 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 A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir estas letras Música Que aunque estén un poquito mal hechas lo que digo son cosas muy ciertas Música En un tren pasajero se ha ido una joven que mucho adoraba Música No me llamen un nombre cualquiera al decir que por ella lloraba Música Recargado en un poste miraba como el tren por la vía se alejaba Música Me sentí solo triste y perdido y hay que estar de friolenta y nublada Música Música Yo me fui a la primera cantina y me bebí muchas copas de vino Música Yo no sé maldecir ni maldigo pero allí relegué del destino Música Música Tal vez era el cristal de las copas o del vino tal vez su reflejo Música Yo salí por las calles oscuras no miraba brillar ni una estrella Música Una nube de llanto en mis ojos me cegó aquella noche por ella Música Me voy en este tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tu me des mi despedida Música Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Música Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un teregramo pa' que sepas mi destino Música Dame la dirección y calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Música Jamás me vayas a olvidar Música Así me tarde yo en volver Música Música El día que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré Música Abrazate de mi y besame otra vez para llevar recuerdos en mi pecho bien clavado Música Música Me marcho más feliz llevando tu calor y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Música Jamás me vayas a olvidar Música El día que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré Música Música En mi pecho llevaré el recuerdo de un amor que yo quise con ternura luego me causó dolor Música Pobre de mi corazón lo que tiene que sufrir El precio de un cariño no se deja de sentir Música 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 Al amor de mi pasión le deseo felicidad Ya me voy para otras tierras a llorar mi soledad Música Música